Muchos seguidores que preguntaron, ¿por qué no haces un tutorial o un test con lápices acuarelables? Lápices de color, porque grafito acuarelable hicimos y aquí está el enlace. Bien, pero claro, hacer un test con lápices de color acuarelables tan solo, entonces alguien comentó. Yo, ¿por qué no haces una batalla de lápices acuarelables versus acuarelables? Bueno, lápices de color acuarelables contra, que no será contra, contra acuarela, a ver cómo queda y a ver cuáles son los pros y los contras. Aquí estamos enfrentados, porque hay alguien a quien le gustan los lápices acuarelables. ¡Qué maravilloso! Y a mí, la acuarela. Así que, sin perder tiempo... Ah, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete al canal. Y si luego ves que te gusta el vídeo, un like. Empezamos la batalla y haremos esta cosa tan preciosa con las ventanas y la puerta y las flores. Bueno, en ambos casos empezaré con un lápiz peat oil, el tipo hard. A la izquierda, los lápices acuarelables, que son Lira, y a la derecha, acuarelas, que son las que habitualmente utilizo, que es la White Knight. Empiezo ya con los lápices a la izquierda y aplico agua en la acuarela. A ver, a ver, a ver, ¿por qué? Porque, claro, aplicar agua es más fácil que dibujar. Y que ir aplicando el lápiz 1, pum, 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 pum. La estrategia de la derecha es hacer antes el fondo. Inteligente, inteligente la derecha. ¿Por qué? Porque lo hice posteriormente al de la izquierda. Y me di cuenta que es mejor empezar por el fondo. En cambio, en la izquierda, ahora un azul clarito, ahora un azul un poco más fuerte. En cambio, en cambio, en la acuarela, estoy yo con el gris este y fíjate que con un solo trazo, pa, 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 el fondo he hecho. Ahora estoy con los escalones, pero el fondo de la pared totalmente he hecho. Ahora aplico a la izquierda agua, ¿vale? Y casi a la vez, en las acuarelas, el tono azul esté en la puerta. Fíjate, fíjate que el azul en acuarela es intenso. Es potente. En cambio, en los lápices cuesta, porque hay que hacer capas y capas y capas y capas y cuesta. Otra cosa, el lápiz hay que trabajarlo sin que sea profundo, porque si aprietas, te crea una capa de cera que entonces ahí sí que ha llegado al límite. Voy a darle un cierto tiempo a la izquierda para que acabe con la ventana. En acuarela estoy con la puerta. El pincel es un Skoda, este es el 12, perdón, el 10. El pincel es un centro. En la estrategia de la acuarela, antes de colocar el azul del marco, hago el interior, que es así con un tono, un sepia con un poco de azul. En la izquierda aún estoy con la ventana, mientras tanto, en acuarela, he empezado con un tono verde para las plantas y el verde avanza rápidamente, ¿lo ves? En cambio, en la izquierda aún estoy con el detalle de la puerta, que si la sombra, que si esto, que si el marco, es un poco lento el lápiz de color. Vale, de acuerdo, que tiene textura, que tiene trazos, que es bonito, sí, pero fíjate, fíjate cómo están las plantas creciendo como locas, pum, pum, otra planta, otra planta. Bueno, utilizando otro tono oscurito, ahora empieza la planta, ahora empieza la planta en la izquierda, ahora mismo, ¿vale? Al cabo del rato largo, ¿eh? Bueno, pues en acuarela utilizo un verde con azul ultramar y sepia para que tenga contraste y para que tenga sombra en la propia planta. En los lápices aún estoy con el verde clarito, el verde clarito, pum, pum, pum. El resto es parecido, es parecido. Lo que pasa es que, tal como te comentaba antes, hay que ir trazando, ir trazando, ir trazando, ir trazando, ir haciendo capas y capas y capas. Continúo insistiendo en el contraste en acuarela, con un tono un poco con más oscuridad, con más profundidad, para que tenga volumen, para que las plantas sean voluminosas. Hacer eso con lápices de color acuarelables es un poco complicado. Ojo, ojo, ojo que la acuarela ya empieza con los tonos de la maceta y es un tono así como naranja terracota. Mientras tanto, el lápiz empieza justo ahora con el contraste, con un tono oscurito. Hay que recordar que en la acuarela aún falta el marco de la ventana. Ahora, ahora, mira, ves, es dicho, hecho. He esperado a que se case totalmente todo y pinto encima porque el color es profundo, es potente y tapará. Continúo con los lápices intentando que estas plantas adquieran contraste y adquieran unas cuantas sombras que produzcan ahora ya con pintura. Y fíjate que a la que aplicas agua, en la izquierda, el color del lápiz aumenta. Interesante eso. Acuérdate, cuando pongas agua encima del lápiz acuarelable, el color cambiará. Bueno, empiezo con la maceta en la izquierda, con un lápiz de ese tono, como naranjita y tal. Y claro, pum, 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 haciendo infinitas líneas porque es la técnica. Sin apretar, cuidado, eh, sin apretar, que ya te he explicado que hace capas. Aparentemente, el color que obtengo en acuarela es potente, es con más definición. En cambio, en los lápices obtengo texturas, matices, cada cual te ofrece características que ahora ya entro en las acuarelas, en la sombra que nos introduce a esta casita. El color es un sepia con gris pein. Y mientras tanto, en los lápices, continúo con las macetas, el naranja, el terracota, el gris, el gris también. Ah, no, este es el rojo de las flores, geranios. El problema es que es un rojo que, por más que insistas, está como que le falta un punto. Esperemos que con toques de agua crezca. Estoy perfilando la puerta con la acuarela, utilizando la punta del pincel, ¿vale? Utilizando. Este es el pincel que utilizo aquí, es el 10. El más grande, ¿lo ves? Y ahora ya aplico agua encima de lo que he pintado con lápices. Y ahora sí que lo ves, ¿no? Que el color aumenta, ¿verdad? Sí, sí que se ve, ¿no? Vale, pues ahora el tema está parecidito. Bueno, parecido en tiempos, en color no. Bueno, ahora sí que estamos casi, casi parecidos. Pero al de los lápices aún le falta sombra de la pared, el espacio interior en la puerta y el espacio interior en la ventana. Ahora empieza con el lápiz el espacio interior en la puerta. Y esto es, bueno, aquella tarea que te comentaba antes, ir pasando capas y capas y capas y capas. El toro es un gris, que no es de todo gris. Y posteriormente utilizaré un negro porque si no, no hay forma. Este es ya un poco negrito, un poco negro, ya es negro. Y mientras tanto, en la acuarela, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy perfilando hojitas, perfilando cosas y tal. Y haciendo la alfombra azul que hay en la puerta, con el pincel chiquito, que es el 2, pues estoy haciendo el perfilado de la puerta. En la izquierda, con un lápiz, un tono púrpura, estoy haciendo la corona, aquella corona. Una cosa que aún falta en la acuarela, el de la izquierda, ahí está más rápido. Y empieza ya, por fin, el interior en la ventana, en los lápices de color. Ahora empieza la corona en la acuarela. O sea que los tiempos son parecidos. Los tiempos son parecidos. Perfecto, acabé con todo el trabajo de la acuarela y empiezo con el peat oil soft, con el cual perfilo cosas, añado sombras y tal. Y mientras tanto, en los lápices me falta la pared, que tiene ese tono de sombra. Yo creo que el de la acuarela, además del impacto en el tono, en sketching prefiero la acuarela por rapidez, por precisión, por impacto, por colores. Hay que decir algo, que los lápices, según que cosas, por ejemplo, el rostro o cosas con más detalle, quizás sean mejores. Sí, 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 quizás sean mejores. Bueno, el de la acuarela está bastante por delante, casi, casi ya acabaría ya o le falta casi nada, casi nada. En cambio, el de los lápices, pues estoy ahí con la puerta, el pincel, a ver si añado color. Porque es complicado, que me suba el color. ¿Por qué no sube el color? Sube color, por favor. A ver si puedo con este tono. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que está un poco más. Pero le cuesta, ¿lo ves cómo le cuesta? Ahora se ve bien, ¿eh? Izquierda un poco clarito. Y el de la derecha, oscuro. Y si lo ves tan clarito, el de la izquierda, es porque esto está hecho con luz que viene del sol, de la ventana, y cambia. O sea, hay horas que el sol está potente, ahora el sol está súper potente, o que pasa la nube y afloja el sol. Por eso, empiezo con el peat oil soft en la izquierda. Empiezo a reforzar aquellas partes oscuras, como el interior. Y toques en las plantas y en sombras. En acuarela está, ya está. Solo le falta el mínimo del mínimo del mínimo. Y ya estaría casi, casi, casi. Me falta hacer ajustes pequeñitos. En cambio, el lápiz no. El lápiz aún le queda. El lápiz este, el peat oil soft, es perfecto en negros, en sombras, en líneas. Porque son profundamente, buf, es el negro puro, 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 puro. Empiezo a perfilar oscuros de las plantas, de las mercetas, y acabé en la acuarela. Acá, sí, entonces, claro, hay una diferencia en tiempos. El de la acuarela está ahí, esperando al lápiz. Al lápiz, ¿el lápiz aún le falta? Sí, aún le falta un poquito. Sí, 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 sí. Insiste en el color azul, porque es que queda clarito, queda clarito. Y me desespera. ¿Cómo puedo conseguir un azul con más potencia? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Pues nada, con capas, y capas, y capas, y capas. Y con agua. Le pongo agua, le pongo agua, le pongo agua. El de la acuarela hace un buen rato que acabó. Y a ver este, a ver este. Estoy ya con los últimos toques. Aún le falta. Pero casi, casi está, ¿eh? Sí, casi está. Ahora sí, bueno, aparto todo y aquí están. Aquí está, izquierda los lápices, a la derecha acuarela. Aquí los puedes ver, el matiz, las texturas en la izquierda, el impacto a la derecha. ¿Cuál ganó? Bueno, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Es que a mí me gusta más la textura. El de acuarela es impacto. Pero es que a mí, realmente lo que me encanta es el impacto que tiene la acuarela. ¿Qué tienes que decir tú? Que me gustan los lápices de colores, acuarelarles, son lindos, quedan lindos. ¿Por qué? Porque tiene textura, pero tarda dos horas y media o tres. Aquí está. Si tienes pensado ir a hacer un sketching a la calle o un viaje, olvídalos. Olvídalos. A no ser que lo que quieras dar es un matiz, un pequeño matiz de color, ¿vale? En cambio con la acuarela, flap, flap, en nada, hecho. Textura, impacto. Un color profundo a un color que lo tienes que ir trabajando con capas. Próximamente haré un tutorial de técnicas de lápices de color. Si llegara mil likes. Vale. Si este vídeo alcanza mil likes, haré un tutorial de técnicas de lápices de color acuarelables. Así que te recuerdo que hay ejercicios de mano alzada en Instagram cada día. Aquí está el enlace a Instagram. Y suscríbete al canal a ver si crecemos entre todos, porque si yo crezco, tú creces. Y haremos estos vídeos maravillosos con estas imágenes y esta música, que es en exclusiva de Epidemic Sound, elegida por mí. Hasta el próximo vídeo, que es próximamente. Un abrazo enorme a toda la gente que sois tan cariñosos, tan cariñosos con nosotros, porque esto es increíble. ¿Lo puedes contar el secreto de Madrid? No, aún no lo puedo explicar. Pronto, pronto. Un abrazo. Chao. ¿Quién crees que ha ganado? Lápiz, acuarela. 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 Gracias por ver el video.